Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos la última iniciativa de la Unión Europea es una sorpresa bastante grata para los que son dueños de automóviles antiguos, o sea automóviles clásicos y bueno. Bueno, como sabemos el Parlamento de la Unión Europea aprueba por una amplia mayoría proteger los derechos de los consumidores a reparar su producto de consumo, entre los cuales también figuran los coches y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, la cultura del comprar, tirar y volver a comprar parece ya tener los días contados dentro de la Unión Europea y ello también se va a aplicar sobre los coches y bueno. El Parlamento de la Unión Europea aprobó durante estos días por 584 votos a favor y 3 en contra y 14 abstenciones a una iniciativa con el propósito de reforzar e incentivar el llamado derecho a la reparación que no es sino la alternativa que pueden ejercer los consumidores para exigir la reparación de su dispositivo o en el caso precisamente de esta misma página web, o sea Carandera Iberespaña, de su vehículo clásico ante un fabricante o taller y bueno. Así el texto aprobado por Bruselas aclara y establece obligaciones a los fabricantes para que ofrezcan servicios de reparación rentable informando acerca de esto, acerca de este derecho a los clientes que están sopesando esta opción y bueno, así mismo la garantía legal sobre las mencionadas reparaciones se extiende por un año más y bueno, para los que son propietarios de automóviles antiguos o clásicos que cada vez se encuentran más dificultades para solucionar las averías de sus coches, esta nueva normativa trae consigo varias diversas potenciales ventajas y bueno, la primera es que va a obligar a los fabricantes a asumir las reparaciones siempre que estén técnicamente posibles y el cliente la solicite prohibiendo de paso recurrir a cada tipo de cláusula contractual o técnica como excusa para impedirla a su denegarla y bueno, de la misma forma, la Unión Europea prohíbe a los fabricantes y talleres negarse a reparar el coche únicamente por motivo financiero cuando sea el caso ya que anteriormente fue reparado por una persona y bueno, para los entusiastas del ágaro usted mismo que prefieran acometer la reparación por su cuenta, el fabricante deberá ofrecer los recambios y herramientas necesarios a precios completamente razonables y lo que es más interesante no podrán impedir que un particular o un taller independiente utilicen recambios segunda mano o piezas impresas con 3D, dos soluciones bastante socorridas cuando el coche en cuestión posee muchos años a sus espaldas y bueno, por último, en área de facilitar este derecho a reparar la Unión Europea también se compromete a crear una plataforma online que ayudará a los consumidores de cada país de la Unión Europea a encontrar talleres, vendedores de productos recondicionados, compradores de artículos defectuosos o iniciativas comunitarias dedicadas a las reparaciones y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.